... Les decía que hoy, como ustedes han visto en los medios de comunicación, pues continúa la audiencia del caso Calamar, donde hay varios imputados. De manera puntual, el Ministerio Público está pidiendo medidas de coerción para 20 personas, aunque en el expediente se desglosan unos 22 imputados. Al parecer, hay dos personas, en el caso, por ejemplo, de señor Andrés y Priscila, son dos de los que sí aparecen en el relato fáctico, pero no figuran como parte de los imputados de este proceso Calamar. Sin embargo, como Editha ha compartido con ustedes en estas semanas, y quiero seguir haciéndolo, uno se pregunta cómo es tan fácil. Hay quienes siempre se han preguntado por qué, por ejemplo, la gente de mayor acceso al poder es el que ocupa los mejores cargos, o por qué las mejores oportunidades llegan a gente que está aliada al poder, y algunas por su vínculo en términos económicos, por su clase económica. Este caso Calamar ha puesto otra vez en evidencia de cómo el amiguismo, de cómo el tener las personas de contacto, pues les permite tener posiciones de mayor relevancia dentro de la administración pública, aún no hayan ejercido una función pública previamente. Es decir, gente que llega a la administración y de repente entra con un salario de 100 mil, 200 mil, 250 mil pesos, porque está desempeñando una función en algunas de las instituciones públicas, que perfectamente hay otros profesionales en el sistema que pueden acceder a ellos, pero esos profesionales siquiera se dan cuenta que en el Estado hay una posibilidad de tener acceso, de poder ser partícipe o simplemente de ocupar o competir para una posición X. Eso llega a personas en específico. Y esto lo digo a partir de que en otro interrogatorio, y en este caso quiero hablar del señor Frixo Messina, que es uno de los colaboradores del Ministerio Público, tenemos la fotografía, la compartimos, que la pueden ver, porque a estas personas, aunque no sean imputados por el Ministerio Público, son gente que de acuerdo al propio Ministerio Público, formó parte de este entramado de corrupción que habría desfalcado al Estado con más de 19 mil millones de pesos. Entonces, el señor Frixo Messina, que además de eso también es una persona vinculada a un alto dirigente político de la República Dominicana y a una familia política, o sea, de mucho arraigo en el país, que es una persona, digamos, que está vinculada a los entes de poder, pues Frixo compartía la, digamos, la ventaja o la buena suerte. Ustedes aquí han escuchado del colegio Loyola o de Loyola, que la gente que sale de Loyola casi siempre termina con buenas posiciones, que son estudiantes ejemplares, que son gente bien. Pues Frixo era parte de un chat de ex estudiantes, porque Loyola también tiene estas, digamos, estos grupos de ex alumnos que se reúnen, que hacen actividades periódicas y que se mantienen en contacto. Eso es una también de las ventajas que tiene ser parte de ese centro educativo. Pues en un chat de ex alumnos de Loyola, él recibió un mensaje de uno de los imputados, que en este caso, déjenme buscarle para nosotros hablar con mayor propiedad en ese sentido, que decía que cuál de sus otros compañeros estaba disponible para un trabajo, que había un trabajo disponible y que si ellos podrían hacerlo. En este caso, cuando él está en este chat, que era del colegio Loyola, de acuerdo a lo que dice Frixo Mecina, en el interrogatorio que le hace el Ministerio Público, un interrogatorio que tiene 18 páginas, el interrogatorio de 18 páginas, Frixo no solamente comenta de cómo él es captado a través de ese chat, que le dijeron, hay una oportunidad y en 48 horas se va a vencer el plazo, y ese mensaje llegó del señor Mimilo y de Fernando Crisóstomo. Fernando Crisóstomo mandó ese chat y Paquiti, él dice, yo contacté a Fernando en privado, le dije, mira, yo hago servicios particulares, estoy como agente libre, entonces tú me dices. Y Fernando, pues, le dice efectivamente que se acerque y que formaría parte de esa estructura. Pero, de acuerdo a lo que cuenta el propio Frixo Mecina, en su declaración que hace ante el Ministerio Público, esa organización, y hasta nombre le ponen a los procesos, dice que se vivió hasta una especie de España boba. ¿Ustedes recuerdan la España boba en República Dominicana? La falta de gobernanza, que se cambió de una persona a otra, y que de repente no se sabía qué iba a pasar, o sea, que estaba en un estado de stand-by. Eso también la estructura que se desmontó a lo interno del Ministerio de Hacienda, donde estaba con el tema de los casinos, que específicamente iban a cobrar dinero a las bancas y a los casinos, pues, llegó un momento que todo eso se vivió. Pero, más específicamente, quiero hablar del interrogatorio de Frixo Mecina, porque el Ministerio Público ahí le dice, narre de forma detallada cómo usted coordinaba esta estructura que ejecutó el programa El Proyecto. Cabe destacar que Frixo fue el director de operaciones de casinos y bares del Ministerio de Hacienda en el 2017. Él entró, que fue cuando le ofrecieron el puesto, y cuando entra a esta administración del presidente Luis Abinader, fue nombrado como viceministro en el Ministerio de Haciendas. Y él fue cancelado, fue destituido hace unos seis meses. Pero él aumentó su rango a viceministro de Hacienda. Entonces, ¿qué dice el Ministerio Público con relación al chat? Y déjeme buscar esta parte de cuando él dice que le contactó el señor Crisóstomo. Él dice, ¿usted ha trabajado en el sector privado? Le pregunta el Ministerio Público. Responde que sí. ¿Usted ha trabajado en el sector público? Dice, fui encargado de operación de la dirección de casinos y juegos de azar y operaciones del Ministerio de Hacienda. Del 4 de marzo de 2017 al 8 de agosto de 2020. Dirección de casinos y juegos de azar, entre otras funciones, planificar las operaciones diarias, asignar las rutas según la disponibilidad. ¿Quién era su superior en Hacienda? Él dice, el señor Oscar Chalas, que era el director de casinos y juegos de azar. Aunque no recuerdo si estaba el subdirector de casino. Mientras usted se desempeñó como jefe de operaciones de la directora de casinos y juegos de azar, ¿cuáles eran las reglamentaciones de la institución? No lo hice conforme a la ley. Oigan lo que él está mintiendo en primer momento. Él dice que él su trabajo no lo hizo conforme a la ley. Pero cuando llegue la pregunta, que se me hará, voy a explicar lo que pasaba. A mediado de marzo del 2017, en un grupo de chat de amigos del colegio, mi ex compañero de colegio y amigo, José Arturo Ureña, escribió preguntando si alguien estaba necesitando trabajo fijo. Yo, ya que había una vacante en la dirección de casinos del Ministerio de Hacienda, por lo que procedí a llamar a José Arturo, a quien le manifesté que estaba en una profesión liberal, realizando consultoría en mi área profesional. Y le dije, es administración de empresas, pero me interesaría entregarle mi CV, o sea, mi currículum. Coordinamos, nos reunimos, una vez en mi oficina, y ya, etcétera, etcétera. En ese momento, dice que él iba a devengar un salario, que fue lo que le prometieron, de 99 mil pesos, tenía combustible por 7 mil 920 pesos, y 31 mil pesos por concepto de prima de transporte, que es para el uso del vehículo. Sigue comentando que una vez en una reunión, le informaron que Crisóstomo estaba asesorando y ayudando a la dirección en la estrategia para encontrar los temas de las bancas abiertas, que no estaban reguladas, y que el control de legalidad de la misma. Y en esa reunión fue en el edificio Intempo. Ese es un edificio que hay aquí en Santo Domingo. Me voy a volar para no declarar, porque es un documento bastante extenso. Tiene 18 páginas y el interrogatorio es bastante amplio. Entonces le preguntan, ¿cuáles condiciones le pusieron a usted para el puesto? José Arturo Ureña y Mimilo me dijeron que necesitaban una persona de confianza, porque se movía mucha cosa ahí. Y ellos necesitaban saberlas de inmediato. Me dijeron que me iban a enviar mi currículum y que me iban a llamar. Me ofrecieron pagarme 250 mil. Magistrados, este chat que escribió José Arturo es el 27 de marzo del 2017. José Arturo preguntó, ¿Hay alguien de nuestra promoción sigue empleo para una ventana que se abrió hoy y cerrará en 48 horas? Si alguien está interesado, llámame a mi celular y hablemos en privado. Por eso les dije que hay gente que tiene la suerte de que hay una oferta en el estado y fácilmente lo encuentra porque hay otra persona que le puede dar muy rápido el dato y ellos entonces forman parte de esa asociación. Es decir, si usted tiene un enllave y el enllave está en una posición, de repente dicen, vamos a necesitar una persona para la estructura, porque esa estructura, recuerden ya todo lo que hemos hablado en esta semana, se formó precisamente para los operativos en lo que tiene que ver con los casinos y las bancas de apuestas. Estamos hablando del cobro irregular que se le hacían a las bancas que se recolectaban entre 20 a 30 millones de pesos mensuales que se distribuían dentro de esa red. Entonces, para trabajar dentro de esa red, de repente ellos buscaban gente de confianza, es decir, su promoción. Y eso pasa con mucha frecuencia y lo hemos visto en varios casos de corrupción. Hay gente que le dicen, ah, no, era mi compañero de estudio. Y mi compañero de estudio me dijo, mira, hay una posición, necesitamos un agente de confianza y un agente de confianza va ahí y forma parte de un entramado. Pero usted ya, cuando usted, lo primero que le decimos a la gente, cuando usted ve que hay un empleo, que cualquiera puede apostar a ella y de repente le dicen, no, pero mira, eso te lo voy a poner a ti, pero ya tú sabes, eso es una cosa de confianza mía que yo necesito. Oiga, si usted siente que le hace como ese cosquilleo por dentro, que usted se pone moca, quédese moca y mejor diga, no, gracias, porque al final usted no sabe las consecuencias que puede tener entre ese caso. Y además, otra cosa que ha puesto en evidencia esta y los otros casos de corrupción que hemos visto, gente que no es el tigre del barrio, que no encontró dónde estudiar, que no tenía oportunidad, que estaba, era un pipero que estaba en la esquina o que era uno que estaba echando días. No, es gente que se preparó de los mejores colegios, de las mejores universidades, porque el señor Frixo, de acuerdo a lo que dice el interrogatorio, estudió en una de las más altas universidades de la República Dominicana, es decir, que viene de una formación, de muy buena formación, y al final entonces termina en un entramado de corrupción como este. Y a veces, y a nosotros siempre lo que se nos ha vendido, es que el pobre que no tiene oportunidad, es el que se dedica a robar para mantenerse en el día a día, es cierto, hay gente que se dedica a los actos delictivos porque no tiene oportunidad, pero no tiene esa oportunidad porque otros que también, por su enllave, por su buena coyuntura, porque han entendido y saben cómo drenar el Estado Dominicano, se aprovechan y toman esos puestos que perfectamente lo podían desempeñar personas calificadas, y no estoy diciendo que en este caso el señor Frixo no estaba calificado para el puesto, pero obviamente llegó por una coyuntura, y esa coyuntura, de acuerdo al Ministerio Público, ha drenado al Estado Dominicano. 19 mil millones de pesos, dice el Ministerio Público, fue lo que esa estructura pudo desviar de los fondos del Estado, que con esos fondos, que los muchachos que están en el barrio, que no tienen oportunidad de ir a la escuela, pues obviamente no van a poder ir a la escuela porque esos recursos se están utilizando en otras cosas. personas que no tienen acceso a empleo porque los empleos no se le están creando a ellos, y al contrario, lo que se le están poniendo son bancas en cada espacio. La semana, hace tres semanas, cuatro semanas, yo me moví al interior del país y yo recuerdo que yo les compartí a ustedes la fotografía de un cañero, pues en ese lugar donde yo me encontré ese cañero, que es una comunidad pequeña, en esa sola comunidad habían seis bancas de loterías. Seis, usted se movía a una esquina, encontraba una, iba a la otra, encontraba, y eran de diferentes bancas y algunas, una o dos, se repetían en una misma comunidad, que no tenía, si acaso llegaban a 200 mil personas, que no creo que llegue a 200 mil personas, no creo que el dato lo permita, pero en ese espacio habían unas seis bancas de lotería. Y esas bancas que operan, que además de tener el puesto, algunas tienen el aparatico este que se le vende recarga digital en la computadora, que también te venden los números por ahí, que ese otro aparato no es legal, el Berifón, que es por otra metodología que se vende. Entonces, toda esa gente en el Ministerio de Hacienda tenía esa mafia y permitía que esto operara con total impunidad, impunidad ante las autoridades, pero ellos se beneficiaban porque les cobraban un peaje ilegal, les cobraban un peaje irregular, y eso penosamente ha puesto en evidencia esto que ha dicho, no solo Frixo Mecina, lo ha dicho Ureña, lo ha dicho el propio Mimilo, que es uno de los grandes delatores de este expediente, lo ha dicho Crisóstomo, que Crisóstomo no solo aparece en este caso, si ustedes recuerdan la nueva victoria cuando Jan Alain, que también fue sometido a la justicia por irregularidades en la construcción de la nueva victoria, pues Crisóstomo aparece en ese caso, y él aparece, ¿usted sabe qué? Parece que él no pudo meterse en ese negocio, Jan Alain como que le hizo coca, y él denunció, y está un reportaje de investigación que hizo Yulisa Césped, en el reporte especial de Yulisa, usted lo busca y usted se va a encontrar a Crisóstomo denunciando que él fue víctima de las redes de Jan Alain, pero Crisóstomo era parte de esta red que él mismo está admitiendo, es decir, que esos entramados de corrupción que por años han drenado el Estado Dominicano, nos han quitado, señores, nos han quitado una posibilidad grandísima a los niños, niñas de este país que están sufriendo hambre, a los jóvenes que no tienen oportunidad, que para tú tener un empleo te dicen que tú tienes que tener experiencia, pero no tiene experiencia porque no te dan acceso, y tú no tienes acceso, aquí hay muchísimos jóvenes administradores de empresas, que algunos dicen, va a estudiar administración de empresas, pero para qué, si tu papá no tiene empresas, tú no vas a tener oportunidad, y otros que no, como en el caso de él, pues estudió administración y encontró un puesto en el Ministerio de Hacienda, 250 mil pesos que le iban a pagar, y que le daban dinero en efectivo también, entonces, todo ese tipo de cosas, se ha puesto en evidencia en esta red de corrupción, pero vamos a seguir con el expediente, podemos volver con la fotografía de Frixo, para que la gente sepa, que les reitero, fue viceministro del Ministerio de Hacienda, nombrado por esta administración, y que fue desvinculado hace aproximadamente unos seis meses, ¿qué más dice Frixo? Porque hay una parte interesante de cómo operaba esta red de corrupción, a lo interno del Ministerio de Hacienda, que él plantea cómo era que se desenvolvía todo, y que a él le daban, y aparentemente él era de los que no recibía tanto dinero, porque él dice que le daban 250 mil pesos en efectivo, le daban 250 mil pesos en efectivo, si usted recuerda, Mimilo, Crisóstomo, y el propio Ureña, pues hablaban que a ellos le entregaban millones de pesos, en este caso de manera muy específica, pero él operaba en ese sentido, entonces, ¿quiénes estaban en la estructura? Según lo que le pregunta el Ministerio Público a Frixo Mecina, además de las personas que yo he referido, su participación, cuando llegué al Ministerio, abrí un programa de Excel, que se alimentaban de todas las actas diarias, ese programa, yo le hice algunas sugerencias de mejora, y tengo un archivo que le voy a entregar voluntariamente, pero a partir del 2018, ya que los datos que tengo del 2017 no fueron verificados por mí, sino de la memoria del Ministerio de Hacienda, oigan, tenían un documento en Excel donde tenían toda la información con relación a esta red, en 2018, los de las máquinas y los deportistas eran varios, los nombres están en la lista que le voy a entregar, Frixo entregó listas, ustedes recuerdan que hay gente hablando de que hay las delaciones, las delaciones, que más adelante también les voy a explicar un poquito de esto de las delaciones, no solo dieron su delación, ellos entregaron documentos, y Frixo dice que entregó un listado en Excel, las máquinas que trabajaban para las estructuras, en Maquinita, en el 2018, estaban Melvin González, Víctor de la Cruz Dolores, y Manuel Geraldo, yo escuchaba que el Coronel Madé y Chago trabajaban con las maquinitas, esas son ilegales de fabricación casera, son todas ilegales, estas personas no trabajaban para el Ministerio de Hacienda, estaban en las personas de afuera del Ministerio, la estructura tenía gente de adentro y gente de afuera, y en el caso del señor Madé y Chago, no trabajaban para Hacienda, pero eran parte de la estructura, según dice él, se utilizaban dos guaguas para estos operativos, e iban cuatro personas, dos inspectores, o un inspector y un auxiliar, un militar y un chofer, en 2019, se operó en el mismo esquema, con la relación a las camionetas, y el equipo de trabajo, en cuanto a las personas que estaban ahí, él menciona a William Novoa, y Esteban Félix, Juaníbal Alcántara, ya no estaba Melvin, se mantienen los mismos del 2019, del 2018, en el 2019, se incautaron 645 máquinas, en el 2020, pasó lo mismo, pero solo 80 máquinas, por el tema de la pandemia, en el 2020 fueron las mismas personas, pero usted tendrá eso, y más detalle más adelante, en otra parte, de ese mismo interrogatorio, de Frixo Messina, que ustedes ayer recuerdan, que vieron al diputado Gori, que salió en la audiencia, en el pleno, de la Cámara de Diputados, diciendo, que estas imputaciones, es una, que están en síntesis, es que lo están difamando, que no es cierto, que si a él le prueban, que perteneció a esa estructura, él va a renunciar, y se va a someter a la justicia, pues Frixo, menciona también a Gori, en este interrogatorio, que el Ministerio Público, ha planteado, y no solo a Gori, también habla de un fiscalizador, que no sé si el expediente, tiene a ese fiscalizador sometido, pero que también formaba parte, de esa estructura, que el Ministerio Público, ha desmantelado, a través de la operación Calamar, entonces, voy a buscar esta parte, para que ustedes también, la puedan ver, junto conmigo, describamos, descríbanos, de forma detallada, cómo la estructura, realizó los operativos, durante el año 2018, que fue el año, que él de manera íntegra, manejó todos los datos, ya yo estuve, en el año completo, en el 2018, durante este año, trabajamos 241 días, e hicimos, 2330 operativos, de esos, 2120 operativos, de máquinas, y de bancas, 210 operativos, operativos, de fiscalización, 10 mil intervenciones, 9 mil, 414 actas, de clausura, 9 mil, 279 actas, de cierre de lotería, 136 actas, de cierre deportiva, 822, bancas, notificadas, 575, bancas, tragamonedas, incautadas, 1,007 máquinas, en total, incautadas, 478, del que fue, a buscar máquinas, es decir, está, él está haciendo un relato, porque vuelvo y les digo, que él, tiene un Excel, con todos los operativos, que él realizó, mientras estuvo, en ese, departamento, de operaciones, de casino, que él era, que coordinaba, los operativos, para ir a cerrar, las bancas, o ir a los sitios, donde la gente, pues, no estaba cumpliendo, y no estaba al día, y entonces, para que esos operativos, le cerraran, y el Ministerio de Hacienda, ya ustedes saben, recuerdan, cuánto pagaba, cada banca mensualmente, que Edith lo mencionó, en uno de los interrogatorios, que decía, Mimilo, que habían bancas, que se le cobraban, hasta 5 millones de pesos, y los mencionaron, entonces, él entregó ese Excel, al Ministerio Público, y dentro de ese Excel, él habla, él dice, los nombres de las personas, que eran los encargados, de esos operativos, y básicamente, lo que él le dice, al Ministerio Público, si ustedes quieren conocer, cuál es la relación, de cada quien, verifique, cuántos operativos, hizo tal persona, y usted se va a dar cuenta, qué tipo de participación, tenía, en ese entramado, él dice, que una persona llamada, Vladimir White, tiene 412 bancas, de lotería cerrada, Herbie Brabú, 372 bancas, de lotería, Julio de Olio, 350, Osvaldo Rodríguez, 335, Raúl Pimentel, 304, en bancas deportivas, Leonardo Tejada, 40, William Abreu, 14, José Figuereo, 12, Sergio, y así, va mencionando, los nombres, de manera, específica, es decir, que Frixo, le da unos detalles, al Ministerio Público, que, forman parte, de este expediente, ahora bien, vamos con la parte, que yo les decía, que él mencionaba, al diputado Gori, ustedes me perdonan, porque voy a ir saltando, de lugar en lugar, porque, el documento, es bastante amplio, hasta cuando, estuvo usted, despachando, con Fernando Crisóstomo, explíquenos, cómo se dio la transición, hacia la persona, que lo sustituyó, hasta julio, de 2018, estuvo Fernando Crisóstomo, a partir de que, Fernando Crisóstomo, hubo una especie, de España boba, recuerdan, cuando salió, a partir de que salió, Fernando Crisóstomo, una especie, de España boba, y ahí las cosas, las venía, las veía, con Mimilo Jiménez, y José Arturo, cuando era necesario, pero el coordinador, era Víctor Roa, un tiempo después, de que no, del que no puedo precisar, este momento, es que entra, en conversación, con Gori, que se lo había presentado, Mimilo Jiménez, y José Arturo Oreña, me dijeron, que iban a estar, en la estructura, y que él, iba a dar, las instrucciones, Gori, sustituyó, a Fernando Crisóstomo, en esas reuniones, en esa reunión, se decidió, que Benny, era el coordinador, era una persona, totalmente, de Gori, Víctor Roa, era quien, recibía el dinero, Benny, era el contacto, en Hacienda, porque Benny, era un inspector, coordinador, y cuando nos veíamos, en Hacienda, Benny me decía, que conversaba, hubo un momento, en que se me dijo, que las informaciones, de Gori, vendrían a través, de Benny, pero Gori, también me llamaba, pero eran, cosas específicas, pero no eran, para rutina, si personalmente, cuando nos reuníamos, en la oficina, de Mimilo Jiménez, yo me reunía, con Gori, cuando había, algo que lo ameritaba, no había, una periodicidad, hablamos, poco por teléfono, casi siempre, personal, o a través, de Benny, y luego, con relación, a este mismo, a este mismo tema, el propio, el propio, Frixo Messina, que reitero, era viceministro, de Hacienda, y que estuvo, en el departamento, de operaciones, de Casino, del ministerio, de Hacienda, pues precisamente, precisamente, menciona, cómo operaba, esta red, recordemos, que ayer, reiteramos, que Gori, en el congreso, en la Cámara de Diputados, tuvo una locución, desvinculándose, de esta operación, calamar, y él dijo, que es una persona, que con más de 30 años, trabajando en las bancas, de lotería, y que apenas, tiene 7 años, en la actividad política, y que si a él, se le demuestra, cualquier parte, de haber formado, de esta estructura, pues está en disposición, de ponerse, hacia las autoridades, entonces, él, continuaba hablando, precisamente, con relación, al, al caso de, el señor Gori, se hacían coordinación, de los operativos, con los banqueros, sí, realmente, en la coordinación, de los operativos, cuando Fernando Crisóstomo, hacía, con mucha organización, porque había que coordinar, cuáles, se hacían, realmente, y cuándo, se hacían los operativos, en algún momento, usted, tuvo contacto, con banqueros, él dice que no, ¿cuándo usted recibió, el programa, esta, la foto que ustedes, están viendo, pues este, es el diputado Gori, que le decía, que en el día de ayer, hablaba, con relación, al Ministerio Público, y a quien, Frixo Messina, menciona, como parte, de esta red, el Ministerio Público, pues, no lo ha imputado, y, el diputado, ha dicho, que él, se pondría a disposición, de la justicia, entonces, cuando le preguntan, ¿cuánto él recibió? De julio, del 2017, recibí 200 mil pesos, hasta junio, de dos, hasta junio, o julio, de 2019, del 2019, durante, durante, Fernando Crisóstomo, recibí 200 mil, recuerdo, que José Pablo, me entregó una vez, porque Fernando, estaba de viaje, en una oficina, que estaba, por detrás, del multicentro, en la avenida, Churchin, cuando él sale, yo sigo recibiendo, los mismos 200 mil, en ese momento, comienza a entregarme, Víctor Roa, siempre en efectivo, en la oficina, de la avenida, en Núñez, de Cáceres, luego, esa oficina, la quitan, y la ponen, por detrás, de, una pastelería, que está, en la calle, Máximo, Áviles Blonda, y hasta junio, o julio, de 2019, la única, la última vez, me entregó, mi milo, la última vez, mientras estuvo, Goris, él, nunca, me entregó, eso, dice, el señor, Frick So Messina, con relación, a estas, bancas de lotería, esto, de manera resumida, es parte del interrogatorio, que le hicieron a Frick So Messina Arbelo, quien era viceministro del Ministerio de Haciendas, hace hasta unos meses, cuando fue desvinculado, y que era parte de esa estructura, y que él habla, que recibió el dinero en efectivo, que a él se le pagaba en efectivo, y reiteramos, que él ahí, no solo menciona a Fernando Crisóstomo, menciona a Mimilo Jiménez, sino también menciona al diputado Goris, que ustedes vieron, que en el día de ayer, pues habló en el hemiciclo, y se desvinculaba de esta red, señores, hacemos una brevísima pausa, y vamos a traerle más contenido, de todo lo que tiene que ver, con la operación calamar, y vamos a traerle más contenido.